Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, fueron asegurados con detención intramural tres hombres quienes fueron capturados por presuntas agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra integrantes de sus familias. Ninguna de las personas detenidas por uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional aceptó los cargos imputados por parte de los fiscales. Por presunto delito sexual, en el primero de los casos, fue capturado en flagrancia Carlos Carreño Ortega, la madrugada del 6 de julio del año en curso. El indiciado habría ingresado sin autorización a la residencia de su expareja, a quien le habría realizado tocamientos violentos de índole sexual y deberá responder por el delito de acceso carnal violento. A su vez, por presunta agresión física y verbal en contra de sus padres biológicos, fue capturado Luis Feidit Vázquez Montañez por hechos ocurridos en julio del año 2021. El procesado fue imputado por violencia intrafamiliar agravada. Finalmente, James Balmaceda fue capturado como presunto responsable de amenazar de muerte y golpear a su pareja. En dos oportunidades, en los meses de mayo y junio del año en curso. Los capturados no se llenaron a los cargos imputados por violencia intrafamiliar agravada y por violencia sexual. La Dirección Seccional de Fiscalía del Casanare habla con resultados.